¡Hola muchachones! Dos presuntos ladrones que robaron supuestamente a un taxista la noche de este jueves en el barrio Obrero de Valledupar recibieron su merecido por la ola amarilla. Está visto que la ola de inseguridad nos está golpeando a nosotros el gremio de taxistas, entonces nosotros le hemos hecho el llamado de atención al secretario de gobierno como al alcalde y hemos hablado con el coronel, que nos ayude, que por favor, porque es que de verdad se está presentando mucho robo hacia nuestros compañeros. Anoche se presentó el robo ahí por la zona de la clínica Santo Tomás en el barrio Obrero, donde un compañero fue despojado de su pertenencia. Afortunadamente él alcanzó a pedir apoyo, llegaron los compañeros y se logró detener el delincuente. ¿Qué se le robaron? Bueno, lo estaban despojando de su pertenencia, pero gracias a Dios él logró pedir apoyo y los compañeros llegaron rápidamente. ¿Ya su compañero interpuso la denuncia? Bueno, el compañero está en eso y le pido en nombre del gremio que ponga la denuncia para que este delincuente, este bandido, sea arrestado por las autoridades y le pedimos a las autoridades que por favor, mucha más presencia en las zonas de Valledupar. Nosotros le dimos su merecido la famosa paloterapia, como se le dice, porque es que de verdad ya estamos cansados de tanto atraco aquí y siempre se meten con nuestros compañeros donde nosotros vivimos del día a día y estamos de verdad alcanzados a veces para llevar el sustento de nuestros hogares y viene un bandido de esto a pretender quitarle lo que ha trabajado nuestro compañero. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.